¿Qué tal? Buenas noches, es un verdadero placer que nos acompaña, le informa Carlos Toledo y estas son las noticias. La obesidad es una epidemia que está afectando a miles de personas alrededor del país diariamente y aquí en Oklahoma no es la excepción. A continuación, nuestra segunda parte, nuestro reporte especial, los efectos de la comida achatarra. Jessica Pérez nos dice cómo la obesidad está recortando. Carlos, Estados Unidos tiene ahora el índice más alto de obesidad de cualquiera de los países más industrializados del planeta. Así que antes de ordenar ese combo o Value Meal de comida rápida, usted como consumidor, pregúntese, ¿cuánto realmente le está costando? De acuerdo al Centro de Prevención y Control de Enfermedades, nuestra sociedad se ha tornado obsigénica, es decir, que genera las condiciones para que las personas aumentan excesivamente de peso y se vuelvan obesas. Somos una sociedad caracterizada por ambientes que promueven máximo consumo de comida, alimentos no saludables e inactividad física. Si su dieta consiste siempre de opciones no saludables, eso podría llevar a que padezca de enfermedades cardiovasculares, obesidad y ciertos tipos de cáncer que también se presentan como resultado de constantemente consumir alimentos que son menos saludables que una dieta balanceada. John Lowry, epidemiólogo del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma, estudió la salud en el condado. Él descubrió que las áreas altamente urbanizadas de Oklahoma City son las peores cuando de estar saludable se trata. Ahora que vemos altos índices de obesidad, nos damos cuenta que hay algunas áreas en el condado de Oklahoma donde la única opción de comida es la que es alta en grasa, alta en carbohidratos. Usualmente hay grandes cantidades de comidas fritas disponibles y no hay opciones saludables y esta ausencia de comida saludable se llama un desierto alimenticio. Y este desierto de comida y la epidemia de obesidad que plaga nuestro país viene con un alto precio para el condado de Oklahoma. El costo de la obesidad y la salud son altos y el costo económico para el condado de Oklahoma es de un billón de dólares por año. Gary Cox es el director del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma y es el encargado de un nuevo programa que comenzará a nivel local llamado Wellness Now o Bienestar Ahora. Él reconoce que la obesidad es un problema creciente en el condado. La obesidad está después que el tabaco, pero mata a casi tantas personas como este. Así que si el tabaco mata a mil personas en el condado anualmente, la obesidad casi provoca la misma cantidad de muertes. Karen Massey, dietista registrada, reconoce los riesgos asociados con la dieta de autoservicio o drive-thru y afirma que desarrollar enfermedades crónicas está entre los efectos a largo plazo de consumir comida rápida. Estas comidas altas en grasas trans o saturadas están asociadas con alto riesgo de enfermedades cardíacas y derrame cerebral. Dichas comidas altas en sodio en las que no se incluye frutas y vegetales son una combinación para elevar la presión sanguínea. En la pirámide alimenticia del Departamento de Agricultura del país se ofrece una serie de recomendaciones para alimentarse bien, ejercitarse físicamente y bajar de peso. Los expertos están de acuerdo en que la decisión de vivir una vida saludable pasa por cambios sencillos en su estilo de vida. La moderación es clave. Comer saludable y balanceadamente es decir de todos los grupos de comida y ejercitarse regularmente. Así que recuerde, nunca es muy tarde para comenzar un estilo de vida sano. Ahora, regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.